pero yo lo que quiero es saber ahora se supone que me deberían de dar ahora sí que sí la estatua de la verdadera perfección que había que dormir para poder hacer lo de la cinemática esa no la pequeña cinemática esa que hemos visto qué guay no ahora sí 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 ahora sí que sí tenemos la estatua de la verdadera perfección qué guapa está hecha de iridio puro vamos no vamos a ponerla junto a las demás el trofeo este está muy bonito no te digo yo que no vaya a estar bonito está muy bonito pero me está molestando y salvo te digo mira allí allí se me ha quedado un huequecito vamos a hacerlo al revés vamos a quitar el búho este misterioso este que no pero la verdad es que no dice nada lo ponemos aquí que dice algo más no dice nada igualmente y ponemos nuestra pedaza de estatua ahí dice que dan una esquina prismática para ver lo que nos da creo que sí que tengo que dormir no bueno me me gustaría ver y que genera café la cafetera dormimos así sí sí vamos a ver lo que nos da por lo que he leído da prima es que la prismática pero bueno sí que sí chavales tenemos tenemos estatua de la perfección junto a cafetera y junto todo mirar qué bonito mira qué preciosidad guay pues ya está vamos a dejar el directo por aquí 100% conseguido y ahora pues ya iré descubriendo a ver lo que se va desbloqueando lo que podemos conseguir una vez que tienes al 100% porque yo llegué a tener 100% pero ya lo tenía todo desbloqueado y ahora como medio cosas nuevas para cosas nuevas así en secreto así que espero que os haya molado que os haya gustado bueno ya solo nos queda ver la misión del pueblo de la cueva del pueblo que nos desbloquea también mineral de activo este pero bueno ese no hay puyo por conseguirlo ahora mismo y qué más nos quedaría y ya estáis ver lo que desbloquear 100% vale porque creo que hay un par de objetos que se desbloqueaba teniendo el 100% así que lo dicho espero que os haya molado que os haya gustado esto lo hemos hecho en directo así que si alguna vez quiere estar por el directo abajo en la descripción lo tiene twitch así que dejarme darme seguir que es totalmente gratuito y por ahí pues podemos interactuar y podemos echar un buen rato vale siempre puedo ayudar vosotros me podéis ayudar a mí etc etc y bueno ya explicaré lo que haremos con esta granja una vez que lo tengamos todo pues ya explicaré lo que podemos hacer con esta granja porque ya muchas más cosas no se pueden hacer así que nada espero que os haya molado que os haya gustado dejadme un like un comentario siempre se agradece muchísimo a vosotros no cuesta nada y para mí es un apoyo eterno y nada más muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao chao